La verdad decidí venirme para Ucrania, yo en Colombia, la banda nunca va a salir de pobres. Me cansé de la corrupción que hay en Colombia, en el ejército. Vi el anuncio por Facebook, que decían voluntarios, pero nunca decían que tenía que saber inglés. ¿Sabes dónde está el carro? ¿Tú sabes dónde está el carro? Fue con un sargento retirado, saqué mi pasaporte, compré los tiquetes para que no saliera más barato. De República Dominicana a Bruselas, de Bélgica a Cracov, algo así. Agarramos un vuelo a Polonia, y de Polonia nos vinimos en buses, en lo que encontramos, para Ucrania. Es que los rusos pensaron que ya como habían bombardeado mucho, ya habían acabado con todo. Para el tanque, muestre el RPG. Te lo muestre para el video. Ya llegamos a entrenar acá, brasileros, erudanos, panameños. Usted haga de cuenta que no sabe nada militar. Capurrosky. Otra victoria, dos de dos. Y aparte de eso, es una discriminación estar acá en Ucrania, porque nos creen como menos, se creen como superior, y aparte de eso, ellos no manejan ni disciplina, ni doctrina, ni nada de eso, porque ellos son civiles, prácticamente. Ahí en Ucrania se están aprovechando mucho de los extranjeros, lo hacen pelear hasta la muerte, y no les pagan, ni les dan contrato, ni nada. 15 días en el frente, o sea, luchando con los rusos en el frente a frente. No han pagado ni siquiera el primer pago, han muerto varios compañeros de nosotros. Ahí están dando duro, puede ser mi último video. Aquí con Colombia al lado, un placer. Llegamos acá a un refugio en Polonia, porque prácticamente gastamos todo nuestro dinero de Colombia acá, porque más de uno lo tenía con el pensamiento de que iban a pagar. Nos habían prometido que si capturaban los tanques, que nos daban plata, como 40 mil, 10 mil dólares. Que si capturaban los rusos, que también nos daban plata. Y al final no nos dieron nada. Saludos. Saludos para Colombia, a mis compatriotas. Saludos de Colombia aquí. Saludos de Colombia. 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 Saludos de Colombia.